El fuerte viento fue uno de los protagonistas de la décima edición de la Media Maratón Ciudad de Segovia. Precisamente las inclemencias climatológicas evitaron que los paracaidistas se pudiesen aterrizar a los pies del acueducto. Una de las novedades, el servicio de asesoramiento psicológico. Sí, bueno, la psicología del deporte, la verdad es que ya tiene un recorrido en España bastante amplio. Y bueno, en pruebas tanto a nivel nacional como internacional, tanto con deportistas profesionales como amateurs, es algo que cada vez se va viendo más y que cada vez se va haciendo con más frecuencia. En Segovia es el primer año que se está poniendo en marcha y la verdad es que la acogida ha sido excelente por parte de los corredores. Tanto los corredores profesionales como los corredores amateurs ha sido excelente. Y la verdad es que ha habido muchísima gente que nos ha planteado que realmente ellos consideraban que era algo que les iba a ser útil, que ellos preveían que iba a ser algo que les iba a servir para mejorar en la carrera de hoy. Y desde luego que sí, desde luego que, bueno, esperemos que les sea útil y cuando lleguen a la meta pues nos irán contando, nos comentarán. Con la tradicional salva del cañón de la Academia de Artillería, arrancaba a los pies del acueducto esta décima edición, con cerca de 3.000 participantes procedentes de toda la geografía nacional. Algunos de ellos de países tan distantes como Estados Unidos, México o Brasil. Una marabunta de atletas que dieron colorido a las calles del centro de la ciudad. Este año con cambio de recorrido, puesto que la carrera no discurría por los barrios de Nueva Segovia y de La Albuera, buscando evitar esos tan temidos problemas de tráfico. También veíamos en línea de meta esas camisetas de apoyo al jugador juvenil de la gimnástica segoviana. Se celebraba paralelamente la prueba de menores y Juan Antonio Cuadrillero fue el gran protagonista de la carrera, prácticamente en solitario durante todo el recorrido. Por detrás un grupo donde aparecían tres segovianos. Pedro Luis Gómez, Daniel Gutiérrez y Enrique de Diego y también Miguel Ángel Ramos. Gran carrera la suya. Marta Mazaira, la primera corredora, se distanció muy pronto. Y Elena Herrero, la segoviana que completó una sensacional actuación. Mientras tanto iban pasando de forma incesante cientos y cientos de corredores bajo los arcos del acueducto, cada uno marcándose su propia meta, su propio objetivo para intentar llegar en las mejores condiciones posibles a esa línea de meta después de recorrer los 21 kilómetros duros y exigentes. Ahí veíamos también a Pepe Martín, el segoviano que acaba de publicar un libro realmente muy interesante sobre precisamente motivación. Y Juan Antonio Cuadrillero iba a ser el primero en cruzar la línea de meta con un tiempo de 1 hora 8 minutos 35 segundos. Sí, la verdad que me he encontrado muy bien, genial. No esperaba encontrar así, ya de salida ya me he encontrado solo y me he podido relajar ahí un poquillo y la verdad que bien, todas las carreras son complicadas, aunque parece que es fácil, pero al final tienes que correr y la verdad que se ha dado mejor de lo esperado y muy contento. No sé si el hecho de correr prácticamente toda la carrera solo también complica un poco. Sí, hombre, es un poquito más pesado, más duro a nivel psicológico, pero bueno, como vas primero y ves que van bien las cosas, las piernas te funcionan, pues todo va perfecto y la verdad con el ambiente que hay, la gente que hay, pues ni me he enterado, a veces van pasando los kilómetros rápido y parece que uno ha llegado más rápido de lo normal a nivel de sensaciones. Y el tercero en discordia en línea de meta fue Pedro Luis Gómez Moreno, quinta posición para Daniel Gutiérrez y sexto también, sensacional, Enrique de Diego. Pedro Luis, primer segoviano. Sí, me he encontrado muy bien. He ido en progresión desde la salida y me costó un poco entrar, pero enseguida encontré mi hueco, empecé a pensar en cuál era la mejor carrera que podía hacer, hasta que poco a poco se han ido dando las circunstancias para conseguir llegar a meta esprintando con Rodrigo Ares en tercera posición. ¿Cuadrillero imposible de alcanzar? Sí, está claro que cada uno tenemos que marcarnos nuestros objetivos cercanos y cuadrilleros en un objetivo mío. Entonces hay que darle la enhorabuena a él y mi carrera estaba del segundo al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto, al séptimo y a intentar estar lo mejor posible. Por detrás de Pedro Luis Gómez y de Roberto Ares, que ocupó la cuarta posición, llegaba el atleta del case Bentamagullo Daniel Gutiérrez, seguido por Enrique de Diego Yagüez, su compañero de equipo. Ahí veíamos también la entrada de José Luis Arnaz, decimocuarta posición, y Marta Mazaira, la primera atleta en línea de meta que repetía victoria en esta media maratón. Pues la verdad que me ha costado un poquillo, porque desde la salida, la segunda clasificada venía muy pegada a mí, y no ha sido hasta el kilómetro 10-11, cuando la he podido dejar un poco atrás, pero vamos, luego ya ha sido una constante sensación de que venía detrás, entonces he tenido que apretar, y la verdad que me he encontrado bastante bien, desde el kilómetro 11 hasta el final, he ido aumentando el ritmo progresivamente, y la verdad que es una carrera bonita, dura, por las cuestas, como siempre, y el aire que hoy está, vamos, generoso. Por detrás de Marta Mazaira llegaría Cristina Yurcanu, la rumana, mientras que Elena Herrero alcanzó la tercera posición, la triatleta segoviana que está preparándose para el Ironman. Bueno, la verdad es que, como siempre, nosotros intentamos correr en casa, en Segovia a lo máximo posible, pero bueno, nunca son carreras objetivo para nosotros, estoy preparando otras cosas, y no sabía muy bien cómo me iba a encontrar, entre la operación del tobillo y que voy un poco más lenta corriendo este año por la progresión, pues bueno, la verdad es que me he encontrado bien y he disfrutado muchísimo, la verdad. Mucho viento, eso sí. Sí, ha hecho mucho viento, había que intentar ahí buscar grupillos para meterte detrás y tal, al final, la última parte sí que me ha pegado sola y sí que se ha notado, se ha hecho duro. Poco a poco, a medida que fueron pasando los minutos, iban llegando más y más corredores a la línea de meta situada bajo los arcos del acueducto. Fundamental en estos instantes de la carrera, la labor de los fisioterapeutas, que de nuevo asistieron a los atletas en la carpa de la Academia de Artillería. Bueno, pues en general la gente viene sin lesionarse, gracias a Dios, y lo que vienen es a descargar un poco. Hay mucha tensión, una carrera dura, muchas cuestas, y lo que quieren es venir a relajarse un poquito. Tenemos algunos casos de hipotermia, vienen con mucho frío, el aire que hace hoy no nos viene bien, pero bueno, para esto tenemos las mantas que nos han dejado aquí, que lo agradecen un montón. Bueno, pues lo más común suelen ser dolores de tipo inflamatorio, me he hecho daño, me he pasado, me duelen los músculos. En el glúteo suele haber mucha gente que se pasa, porque ahí el esfuerzo muscular es importante y ahí se sufre mucho. Y aunque no es una cosa que nos guste, pero roturas musculares en algunos casos sí que existen. Suele ser lo que te retira en una carrera una rotura muscular que te da un pinchazo y te deja ahí clavado, y en los días siguientes pues es lo que solemos tratar. Tendinitis también es una cosa que es muy frecuente. A pesar del fuerte viento que acompañó a los corredores a lo largo de los 21 kilómetros de recorrido, los organizadores hacían un balance muy positivo de esta edición. Pues que me perdone Dios por no tener humildad, pero me parece que la carrera ha salido perfecta. A pesar de un poco el tiempo, como siempre lo más significativo, toda Segovia en la calle animando. Siento tener que decir que tengo que correr, pero yo me gusta ver eso en todos los sitios animando. Los saltadores de la Brigada Paraguay están hechos un esfuerzo enorme, han saltado por cima de lo que es el límite de seguridad. De hecho se han salido de zona. La academia de artillería, el público, como digo, las piraguas, las iglesias con las campanas, todo perfecto. La animación, la música, los dulzaineros, la reina Isabel en su sitio, todo perfecto. Y ahí está el momento en el que recogían sus premios los vencedores en categoría absoluta. Juan Antonio Cuadrillero, vencedor de esta décima edición, Zacto Vía segundo clasificado y Pedro Luis Gómez como tercero. Y en el podio un femenino, Marta Mazaira, vencedora, Cristina Yurcanu, la segunda posición y Elena Herrero la tercera.